El municipio de Celaya va a ser sede, vamos a dar todas las facilidades a lo que es el ejército, quien va a ser quien esté coordinando y llevando este evento, donde también obviamente el municipio de Celaya con algunas de sus asociaciones, escuelas y así como participaciones de cabalgadores vamos a estar coadyuvando y bueno, aquí dándole un poquito también de apoyo y gala a lo que va a ser este desfile. Aquí como lo comentan, el Teniente Arroyo es el que nos va a explicar lo que es la logística y cuál va a ser la mecánica que se va a llevar al día 20, al igual que posteriormente nuestros compañeros de tránsito, que es lo que trae lo del tema de vialidades y bueno, también para que la ciudadanía tenga conocimiento y tomemos las precauciones debidas ese día en el tema de vialidad. Le cedo el uso de labor al Teniente. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por su asistencia. Soy el Teniente Coronel del Arma Brindada Diplomado de Estado Mayor Edgar Alonso Arroyo Salinas, designado por la superioridad de este año para ser el comandante de la columna del desfile cívico-militar conmemorativo al 112 aniversario de la Revolución Mexicana, del inicio de la Revolución Mexicana. Como lo comentó la oficial mayor, el día 20 de noviembre se va a dar el desfile aquí en el municipio de Celaya. Tenemos el horario considerado de 10 de la mañana como inicio y con dos horas de duración aproximadamente. Tenemos la participación del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Seguridad Pública del municipio y que comprende diferentes ramas ahí como protección civil, bomberos y otras más. Tenemos la Secretaría de Desarrollo Social de aquí del municipio, de educación del municipio y tenemos aproximadamente la participación de 500 jinetes civiles y 100 jinetes militares. Estoy abierto a sus preguntas por si... ¿Escuelas van a marchar? Sí, de las escuelas tenemos consideradas 5 escuelas. Aquí le pido el apoyo, no me sé bien los 9 SSIT, UCA, no sé bien qué significa UCA, CONALEP y el Colegio Militarizado Vivalente. ¿Cuántos miembros del Ejército marcharán en esta fidelidad? Del Ejército tenemos considerados 555 elementos, 34 vehículos, 3 binomios y 90 jinetes. ¿Ahí ya van a incluir los de la Guardia Nacional? No, la Guardia Nacional cuenta su participación es de 426 elementos, 30 vehículos y 3 binomios. Seguridad pública, 250 elementos, 30 vehículos, la Secretaría de Desarrollo 140 elementos, 3 vehículos, el SIDEC, 120 participantes, educación con 490 alumnos y de cabalgadores 500. ¿Para un total aproximado de cuántas? Sí, 1481 participantes. ¿El recorrido será el normal? No, este año va, a diferencia de los demás, va a sufrir una variación, que aquí le voy a pedir el apoyo a mi comandante, para que conocen un poquito mejor la, bueno, conocen a la perfección las vialidades. Ahí, me hace favor. Gracias, con el permiso de mi comandante. Efectivamente, el desfile va a ser, el recorrido va a ser el mismo, pero a la inversa. Ahora, vamos a salir de, el punto de inicio se tiene contemplado en la calle de Obregón y El Carmen. De ahí vamos a hacer el punto de inicio, vamos a salir sobre Obregón en sentido contrario, Allende, tomar boulevard en su carril del cuerpo norte, hacia el sentido un grupo normal, pero, la variación que sufre este año, es de que ahora, en vez de que sea el punto de disloque en Bosque de Chapultepec, se alargará hasta la glorieta de las batallas de Celan. Va a dar vuelta, retorna por el carril del lado sur, en su sentido normal, y el punto de disloque sería en el punto de inicio, en Bosque de Chapultepec y boulevard. ¿Qué sería el parque Oladores? Literalmente, el desloque va a ser en el boulevard. En la mera esquina. En la mera esquina. ¿Por qué? Porque, para no tener, fue un tema que se habló con Serena, de forma natural, en la glorieta, algunos de los vehículos militarizados, por sus dimensiones, y para no generar algún caos vial, los vehículos militarizados tomarán salida natural, ahí en la glorieta, hacia Salamanca. Posteriormente, los únicos que van a entrar al parque Fundadores serán algunas unidades de Serena y de Guardia Nacional y los cabalgadores del vacío. Son los únicos que van a entrar al parque Fundadores. Las instituciones educativas, IDE, y algunas otras dependencias, seguirán su flujo normal, haciendo el desloque en boulevard y bosques de Chapulte. Para el Teniente, también en este contingente, ¿van a participar elementos cariños? Sí, si gustan, les doy el resumen total de los efectivos. Tenemos 2.481 ya con personal militar, Guardia Nacional, Seguridad Pública y personal civil. 97 vehículos, 6 binomios, son 3 del Ejército y 3 de la Guardia Nacional, y 590 caballos. ¿Qué tipo de vehículos van a desvidar? Bueno, los vehículos militares están divididos en dos, se hicieron en dos fracciones. Una parte de vehículos, como ustedes siempre los han visto, los vehículos tácticos, y en otra parte, este año vamos a hacer una variación de que se va a hacer un 50% desfile deportivo. Entonces ahí va a haber carros con temática deportiva y con actividades de disciplinas deportivas y atléticas por parte del Ejército y de la Guardia Nacional. ¿Tanches no vienen? No, no, no. Más que vamos a tener un vehículo blindado como puesto de mando, que posteriormente, cuando termine ya el desfile, se va a acercar para la ciudadanía para que se pueda sacar fotografías y convivir con personal militar. ¿Esto dónde sería? Enfrente de aquí, de la presidencia municipal, va a estar el puesto de mando y ahí va a estar el presidio. ¿Y cómo va a iniciar ya? A las 10 de la mañana, en punto, estamos iniciando el desfile. ¿Y cómo fue la idea de que participaran? Porque ya se habían anunciado el desfile, pero sí no participaron. Sí, lo que pasa es que quisimos lograr el acercamiento con la población y Celaya, pues es una de las ciudades más importantes aquí del estado de Guanajuato y tenemos mucha afinidad y aparte que siempre hemos recibido un excelente apoyo por parte de las autoridades municipales. ¿Estos elementos que desfilan son los que están desplegados en las tareas aquí en Celaya? Sí, somos parte de la gente que estamos acantonada aquí en Sarabia, en Irapuato y también gente que llega de refuerzo aquí al estado de Guanajuato. ¿Habrá otro tipo de desfile idéntico a este en el estado? No, este es el principal, a nivel estatal este es el principal. Obviamente los municipios tienen sus desfiles particulares, pero este año no va a participar personal militar en los otros, más que ahorita en Celaya. ¿Tenían de por qué hicieron Celaya justamente para hacer sede de este desfile? Por la relevancia del municipio, aquí hubo sucesos históricos importantes de la revolución y ese es uno de los motivos. Otro es el gran apoyo que tenemos aquí con el municipio, con las autoridades municipales y también para lograr el acercamiento con la población celayense. ¿Te desfilaran chicos en la prepa de militarizada? Sí, en el colegio militarizado, Vivalente me parece que se llama así. De hecho ellos tienen el grueso de los planteles con 340 alumnos. ¿Qué asistencia se espera de personas y qué recomendaciones se les da a quienes acuden a verlos? Bueno, aquí sería la asistencia. Bueno, estimamos la asistencia entre 20.000 y 25.000 personas, tomando como referente el último desfile que se tuvo aquí en Celaya. ¿Qué recomendaciones haríamos a la población? Pues que obviamente se mantengan hidratados, si van a permanecer en el sol durante el desfile, bueno, se provean de algunas sombrillas, sombreros, gorra, para evitar algún golpe de calor. Sin embargo, sobre este tema, como protección civil durante el desfile, vamos a tener tres puestos de socorro para cualquier situación que se pudiese presentar, con ambulancias y personal paramédico, así como personal de protección civil apostado durante todo el recorrido, pues precisamente para coactivar en esas situaciones. Como participantes del desfile, vamos a participar con 70 elementos y 12 unidades de bomberos para que van a desfilar y igualmente cualquier situación de emergencia, pues tendremos personal pendiente para atenderlos. ¿Cuántas ambulancias, señor? Vamos a tener tres ambulancias distribuidas durante el recorrido. ¿Qué hora van a empezar el bloqueo viado y cuáles son las juntas que se bloquean y las juntas? El centro, el centro prácticamente va a estar intervenido desde las 0800 horas. Boulevard López Mateos se va a habilitar en sus transversales, como lo hemos hecho anteriormente, hasta las 9 de la mañana. A las 9 y media, Boulevard López Mateos queda armentizado prácticamente para dar paso al desfile. El centro, que es la parte gruesa donde se va a llevar la concentración, va a estar cerrada desde las 8 de la mañana. Parece que hay un licenciado de invitación de participar en facturas sociales, como muchos años han participado. Sí, de hecho tenemos... A civiles como los bikers, como las bicicletas modificadas, la gente, la César de Civil, que siempre han participado para este negocio militar. Sí, Desarrollo Social estuvo estableciendo lo que fue la convocatoria y por ahí tenemos registro de 60 personas civiles que van a estar participando. Como la temática sí la queremos hacer realmente alusiva a lo que se conmemora, se les solicitó el apoyo de que fueran caracterizados de esta manera. A los participantes son los que se sumaron en este momento. ¿Quiénes son los que se han participado para participar en esos 60 y que pertenecen a aquel grupo? Son de diferentes colonias, son líderes y algunas de comunidades. Yo me refería a grupos de baile, motociclistas, ciclistas, patinadores, escatos, cabos, que hacen mejor que... No, en este momento la convocatoria nada más se abrió a la representación social y no tuvimos ninguna solicitud o carta donde quisieran su participación, pero sí se abrió la convocatoria. ¿Viene el gobernador? ¿Vienen autoridades del Estado? Bueno, aquí nada más el ejemplo que sería el conducente para decir si la confirmación del gobernador estaría presentada. Bueno, se le hizo la invitación y hasta el momento estamos contando con su presencia, pues ya saben que las agendas cambian, pero sí se le hizo la invitación y esperemos que nos acompañe. ¿A quién más se invitó, perdón? ¿De autoridades estatales, principalmente al gobernador? Sí, están invitados los tres representantes de los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Y del ejército quién estaría? Por parte del ejército estaría la máxima autoridad aquí del Estado, la autoridad militar del Estado y también se le hizo la invitación al comandante de la 12 Región Militar, que, como ustedes saben, abarca tres estados, Querétaro, Michoacán y Guanajuato. ¿Aquí quién es el máximo comandante? Es el general brigadier diplomado de Estado Mayor, Enrique García Jaramillo, comandante de la 16ª Zona Militar. No sé si alguno de ustedes me puede decir cuándo, o si ya se ha hecho un desfile aquí de esta magnitud y de esta manera en el año pasado. Sí, ya llevamos un desfile similar de magnitudes. No sé si se recuerdan, en 2015-16, que fue incluso la colocación en el podio que se hizo en Boulevard López Mateos y el punto de desloque se hizo en Luis Cortázar. Es algo similar donde se invitan autoridades representativas del Estado. ¿Con la misma cantidad de vehículos de los comunitares? En este año, bueno, aquí el Tercito va a incorporar el gran número de sus vehículos militarizados, al igual que la asistencia que ya se ha venido en los huesos anteriores de los desfiles pasados de otras dependencias. Entonces, vamos a contar también, perdón, vamos a contar también con unas plataformas en relación al comentario que hicieron de los barrios. Por ahí se integran algunos barrios, barrios de Tierras Negras, barrios de San Juan, que van a representar, van a embestir estas plataformas para hacer un desfile representativo. Esa es la parte social que se invitó. ¿Van a ser plataformas o caminos? Van a ser plataformas, grúes de plataformas. Ah, ok. ¿No hay el grupo de acrobacias motocicletas de tránsito o hubo en alguna ocasión? No, no hay acrobacias por parte de tránsito. Se va a participar únicamente con una representativa del grupo ROPE y algunas unidades de adquisición, como son las grúas de semáforo y las grúas de arrastre que tenemos.